¡Suscríbete! 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 En tiempo de carnavales, las mañanas dos de todos, cargábamos de bombitas el filetón de mamá. Y la caída en la carrera, que me lavan las rodillas, hoy me esquiva el timano de la vida de Ayala. Sos tan parte de mi vida, tanto estás adentro mío. No creas que quisiera encargar, solo una grima santa. Con mentiras antes, una penas y alegría. Gracias por ser la victoria, que no tenga al escapar. ¡Bravo!